Y con Takaya en el suelo, literalmente en la postura de crucifixión. A lo mejor las piernas un poco demasiado abiertas para mi gusto. Ahora sí, ahora es cuando ya por fin, después de esa escalera. En realidad es una rampa, estupendo acceso para los minupálidos, muy bien pensado. El final del juego, literalmente, nueve meses después, 262 pisos de Tartarus, un Takaya crucificado. Y, literalmente 200 vídeos, literalmente 200 vídeos, se acaba, por fin, Persona 3. Ya era hora también, no te voy a mentir. Pero, lo más importante de todo esto es que es efectivamente justo y exactamente 200 vídeos. Y creo que son 108 horas o algo así de juego. Así que, sin más dilación, vamos a celebrar el vídeo número 200, de la única forma que se puede. Era mentira y otro piso más. Gracias, equipo. Hacerme el pasillo mientras subimos para arriba ahora, de verdad. ¿Estás preparado? Todo lo preparado que voy a estar, que es lo peor que puede pasar. A por ellos. Y ahora va a haber vídeos y va a haber de Toh, así que vamos a ver. Espero que se oiga, vaya a subir un poco el volumen del juego. Por fin hemos llegado a la cima. ¡Hey! ¡Mira al cielo! ¡Eh! ¡Mira al cielo! Ah, este sí que lo puedo pasar, pero el anterior, ¿no? ¡Algo se acerca! ¿Es Nix? Va a haber varios vídeos en plan anime, en la que no se va a parar. Haré lo que pueda para traducirlo según salga. Pero a lo mejor no todo lo voy a poder traducir. Así que, rellenar los huecos con el poder de la imaginación. ¿Es Nix? ¡Puedo sentirlo incluso con mi persona! ¡Es la primera vez que esto ocurre! Excepto cuando teniste el equipo que detectabas a las personas, a las sombras sin tu persona. Y por eso huiste de ellas. Pero bueno. ¡Anime! ¡Polleces! Ya, ahora sí. ¡Nix! Es una auténtica belleza. Es Ryoji, pero sin dientes. Son los estragos de la edad. ¡Tú eres... ¡Ryoji-kun! ¿Ryoji-kun? Ese era mi nombre por un tiempo. Todavía no es el vídeo que pensaba que era. Así que debe ser después. No he dicho nada. No me importaba. ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¿Eres tú? ¡Eres tú! Soy meramente... Esperar un momentito... El hacedor de la caída, o el creador, o el hace que... Aunque Nix y yo ahora somos solamente una entidad. ¿Es eso así? Bueno, sea como fuere, no me arrepiento de mi decisión. Te derrotaré, no importa lo que seas. Ya veo. Entonces, ya deberéis saberlo. Lo que la gente teme... Lo... Lo que la gente teme más. Lo que la gente intenta ignorar. Eso es lo que soy. Ya sabemos eso. Sí, todo el mundo lo sabe. Tú eres lo que espera todas las cosas... Desde el momento que... Nacen. Decir que es la muerte y ya está, cojones. Entonces también comprenderéis que es... Que es inútil resistirse. Entonces, ¿por qué os resistís? No eres la... Honestamente, no te ofendas. No eres la primera muerte que matamos. Tienes que haber miedo en vuestros corazones. Sí, por supuesto que tengo miedo. Pero no vas a luchar así que no tengas miedo. Pero no tiene sentido seguir preocupándose por ello. Quiero vivir. Estoy cansada de huir. Vivir significa mirar a la muerte directamente a la cara. Literalmente en este caso. Así que no voy a echarme atrás. Ni siquiera de ti. Te detendré aunque me cueste la vida. Esa es mi decisión. Ya veo. Ataque a la muerte. Todo el mundo preparado. Nix está preparando para atacar. Qué anticlimático. Ciento sombras a acercarse por detrás también. Todo el mundo que no se vaya a enfrentar a Nix debería intentar mantenerlas a raya. Por fin se dan cuenta de que solamente luchan cuatro. Y el resto podrían hacer algo. Esta es nuestra última oportunidad. No podemos permitirnos perder. Bien. La muerte. Que es más fácil que el segador. Pero bueno. Y mucho más que el Isabel. Hagamos esto. Sé que podemos ganar. Voy a analizarle solamente porque sí. Honestamente no solamente porque sí. Porque tiene una mecánica interesante. La muerte. La música mola. No sé si se oye bien. Os vais a cansar de ella. Porque la muerte no será el combate más difícil. Pero es el más largo. Con diferencia. ¿A qué persona tengo? Vamos a ponernos a Susano. Porque así no me arriesgo. Que tengo casi todos los elementos. Y empecemos con viento. Porque por qué no. 359. Bastante bien. Buen fallo. A Nyx. O al avatar de Nyx. Que es distinto. Sí que. Puedes analizarla. Y sí que puedes ver. Que le afecta. Al contrario que todo el resto de jefes. Y sí. La canción está en la batalla por todas las almas. Que mola bastante. Que es la alge de final. Aunque. Hay una cosa que no hemos caído. Ya no oiremos nunca más. Baby 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 baby. La canción normal. Si pone la canción esa en todas las batallas. Aunque sea alge de final. Me daría igual. Pero bueno. Entonces sí que le afectan cosas. Problema. Bueno. No le afectan cosas ahora mismo. Pero sí que se pueden ver sus debilidades. O sea. Cosas fuertes. Joder. Luce. Oscuridad. Que vamos. Que no le puedes hacer. Y está sonriendo. Se ve hija de puta. ¡Ataque normalito! Chúpate esa. ¿Veis un crítico? ¿Pero puedes creer? ¡Qué hostia! Como todos los jefes evidentemente lució oscuridad. No le puedes hacer. No puedes matar de una al jefe final. ¡Cojones! El momento. En el que el hombre. Devoró la fruta de la... Del conocimiento. Selló su destino. Confiando su futuro a las cartas, el hombre se agarró a una esperanza ligera. Sí. La arcana será la forma en la que todo sea revelado. Recordad esa frase, no os vais a aburrir de ella. Conseguir el sueño de uno requiere... Una voluntad de hierro y una determinación infalible. Cambio de arcana. Y esta es toda la mecánica de este jefe. Arcana 0, arcana 1. El mago. Todo lo de este juego ha tenido que ver con la arcana. Y como... ¿Os recordáis cuando el mago, el enfermero, nos explicó... El orden de las arcanas, etcétera? Podríamos recitar toda la lección esa porque... De eso va a ir este combate. 34, cuidado. Ataca dos veces porque por qué no va a atacar dos veces, por cierto. La arcana de Nyx ha cambiado al mago. No la matas, solamente haces que cambie de arcana. ¿Cuántas arcanas hay? Si lo recordáis, 12 arcanas. Pues eso, más el cero. La arcana de Nyx ha cambiado al mago. En realidad hay más arcanas, pero las importantes. Las de verdad, no las de relleno. Tened cuidado, sus propiedades han cambiado. Lo tienes que analizar otra vez. Las 12 de verdad me refiero, no las otras que son de adorno. Entonces, cada vez que cambia de arcana, cambian sus debilidades. O las cosas a las que es fuerte realmente. El mago. ¿Quién es el mago? El mago es uno de clase. El robabicis, entonces... Creo que no le va a afectar viento. Solamente por... Que sí. Fuego. Voy a probar. Mierda, he fallado. Absorbe fuego. No has acertado una todavía, Misuru. Absorbe fuego. Ahora lo sé. Dejad lo hubiera hecho Garudine yo también. ¿De alguna persona de fuego el mago? Tiene que ver con las personas que te dan y todo eso. Generalmente, si ves el ataque que te hace, ese ataque no le afecta. Si te hace fuego, no le hagas fuego. Pero no había atacado todavía en ese turno, me parece. Así que... Garudine, deberías estar muerto. Volvemos a esta fase. Y debería poner a Yukari y a Misuru a curar. En el siguiente turno no se me olvida. Vale. Una menos. La arcana es el método en el que todo se ha revelado. La voz silenciosa en el corazón de uno. Susurra el conocimiento más profundo. Literalmente no significa nada la frase que acabas de decir. Literalmente nada. Es... Palabrerío pa' vender. Pa' vender enciclopedias. No recuerdo cuál es. ¿Empress ha cambiado o uno de esos? No me acuerdo. No, ataque escura, no. Cabrona. Ah, vale. No te lo había visto. Suponía que lo has hecho Garudine otra vez. ¡Bufu! ¡Cuidao! Eso impone un poco más. Pero el Bufu normal te lo parece agarrar. Poneos cómodos esta pelea en larga. Has cambiado sus propiedades otra vez. Necesitaremos analizarlo otra vez, así que avísame. Eh, has hecho Bufu, o sea que supongo que el fuego no te afecta, pero haré viento antes de nada y antes de que se me olvide. Te puedo estunear con Thundercall. Voy a probarlo, pero lo dudo, pero voy a probarlo. Ducari, curar. A Kijiko, a tope. Y Mitsuru, puedes hacer lo que quieras. Por ahora, ya veremos luego. Voy a hacer un experimento sociológico. Thor. Thundercall. No lo he spuneado, sería demasiado, vale. Cambio de planes, volvamos a Susano. Buen trabajo, Mitsuru. Evidentemente. No le afecta el hielo, lo absorbe como es natural, porque me ha hecho ataques de hielo, pero bueno. Tengo mucho ataque, a lo mejor lo atago físico. Ataque al Mighty. 104. No es mucho. ¿Sabes qué? Voy a usar una carga mental, solo porque puedo. Aunque es tontería, tiene poca vida en cada fase para aprovecharlo, yo creo, pero bueno. Y así, un rato. Mago sola. No le afecta a nadie. Ya. Ah, que chico, de verdad. Susano vuelve a mí con tus 99 de magia. Y... El viento es lo que más tengo ahora mismo de quité. Pero no es un jefe difícil. Es largo. Es largo y cansino. Romperle hielo. Está igual, va a cambiar de fase. Y es Zuru, si solo te puede ir a manejar. No va a añadir pues.. No pasa nada. Y así. Conm... Ah, congelado agricultores. Me parece muy bien Está preocupada por Akihiko Que le cure Yukari Que paso la tenemos A Misuru, si le apetece Me he regalado mi honor ¡Suscríbete! La arcana es el método Por el que todo será revelado Celebrar la grandeza de la vida Su brillo Su magnificencia Maravilloso ¡Cambio de arcana! ¿Cuál es la tercera? Me la acabo de perder El carro no Esa es la cuarta Ha cambiado a Kema A ver con qué ataca Si me ataca antes que yo a él Viento Va a atacar con viento Definitivamente Los amantes Eso los amantes todavía no es Ah, siempre es la de... Bueno, el caso es que va a atacar con viento seguro Pero yo lo analizo por si acaso Viento es malo Ataque cuerpo a cuerpo, ¿por qué no? La emperatriz Entonces el siguiente es el emperador, ¿o no? Da igual Carga mental Y el emperador es el que me da a Thor, ¿no? No Eso es el carro Va, da igual Nulo viento Le ha quitado la anulación de viento A lo mejor lo puedo hacer viento yo ahora Para aprovechar Vamos a forzar a que use media rama La cuenta del voto de Bokari Emperador me da Odín Ah, eso es el otro, vale Casi Lo tenemos ahí Ataque normalito Bien La arcana es el método Por lo que todo es revelado Solamente el coraje Al enfrentarse a la duda Puede llevarle a uno la respuesta Qué tontería más grande Arcana ¿Qué os toca? El emperador Si me da Odín Creo que Odín también es de rayo Creo que rayo no le va a afectar Pon aquí con apoyo Puede bajarle la defensa Lo cual haría que mis ataques físicos quitaran más No es mala idea Buena A Kijiko ayuda Y yo voy a seguir cuerpo a cuerpo Pero emperador Cuerpo a cuerpo No estoy seguro que haya sido la mejor decisión Ah, no, sí lo ha sido Bien Que alguien me cure por cierto Gracias No la he analizado Se me ha olvidado Pero bueno A lo mejor se muere antes de saber No, no le va a afectar Uh, le he bajado el ataque Pensaba que ibas a ser rayo Si a Kijiko no hace rayo No va mal la cosa Rompe la electricidad Evidentemente rayo Y hasta esta analizaré solamente por gusto Pero esto debería quitar suficiente vida Wow, crítico de folla 500 y pico Buen trabajo Creo que voy a ir cuerpo a cuerpo Todo lo que pueda Va a resultar efectivo contra G de final Aunque no ha sido efectivo contra nada Hasta ahora En este juego Cuerpo a cuerpo nunca ha sido la respuesta Salvo ahora Y eso lo hubiera quitado más El rayo no le afecta Ataque del infierno 3000 Más Yonga Le afecta a alguien Si a Yukari Te necesitamos para curar Un crítico no tira al jefe final No No tira al crítico al jefe final Lo único La arcana es el método Por lo que todo será desvelado ¿Lo habéis aprendido de memoria ya? Es sin duda un precioso regalo Para entender las fuerzas Que le guían a uno mismo Ese es Un Hierophant No recuerdo que arcana es Supongamos que no le afecta Hemos cambiado ¿Fuego tal vez? No, fuego ya fue ¿Viento? ¿Qué más da? Mientras meta ¿Qué menos Y le quite más? Voy a suponer Que el viento No le afecta Uh, puede que no le afecte Cuerpo Uh, cuerpo a cuerpo 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 a cuerpo Creo que no le va a afectar Cuerpo a cuerpo Me ha hecho un ataque Cuerpo a cuerpo Por probar Voy a probar viento Entonces Bien, no se lo para Me gusta Ah, es Temperance Tiro de las arcanas Son jeroglíficos Son jeroglíficos No significan nada Ah, no le afecta Ataque físico de puños O sea, no le afecta a este Mediarama La primera vez No está mal Algún día tienes que hacerlo Súbeme el crítico Que es lo peor Que puede pasar Eventualmente Perderás esta fase De cuerpo a cuerpo Mamarracho No parece que la oscuridad funcionará ¿Cuánta vida te queda? Poca Pero me acaba de subir El crítico Lo cual no puede ser Bueno para él Dentro de poco Y además Yo hago corte Tenía que haberle atacado Solamente es débil Contra puños Qué tontosío Hasta que del infierno Uuuu Cuidado Au Casi me matas Esto es corte Podría que haber hecho corte No sé si es genial Crítico 642 Disfruta La arcana es el método Por el cual Todo se ha revelado Hay Tanto Placer Como Sorpresa O como misterio Al llegar a entender A otra persona Bien Supongo Los amantes Lo cual es Yukari Lo cual no debería Afectarle el viento Me imagino Yukari Te han robado La arcana Siéntete ofendido Ofendida Incluso Pero voy a atacar Cuerpo a cuerpo No le hagas Bien No le hagas Maragirine O algo O sea Hing Gugaru Algo Flechas A lo mejor A lo mejor No le va a afectar Penetración Porque Yukari Es De arco Lo cual es otra posibilidad Pero Esto es corte Igualmente Así que espero Que le afecte Bien Tiene sentido Casi Buen trabajo Misuru Ah Viento Viento no le afecta Pero si le afecta Penetración Bueno Pues con más cosas Rompe dientos Que tonto Cúrame Tú estás puesta En curar Tenemos tres poca vida Tú eres tonta Marinkarin Uy Casi la tenemos Alguien piensa curarme Yukari ¿Qué estás haciendo? Yukari ¿Estás en curar? Tú eres tonta Pues me quitaré más vida Solo porque sí Uy Casi Y esta curará Porque la otra no cura ¿Qué cojones haces Yukari? Tiene 99 de magia Y la tía dice Oh Que tengo muy poca O algo Tiene 99 SP la tía Usa Usa Yaran Yukari Y estas cosas Deja de hacerme Marinkarin No seas cabrón Eh Akihiko Pues sufre por la tonta Esta que me te piensa curar Te lo he puesto De creer Qué gente No te precias de nadie Siguiente fase Por cierto La arcana es el medio Por el que todo se ha revelado Una de las mayores bendiciones De la vida Una de las mayores bendiciones De la vida Es la libertad De perseguirlos Las metas De uno mismo Cambio de arcana A quien toca El carro Lo cual sí que es Thor Lo cual Debería ser electricidad Así es Tiene que ser Thor Pero puede que no le afecte Algún ataque físico Porque el carro Supone que es físico Carga de fuerza Puede que no sea la respuesta A atacarle Pink Wave Físico Creo que no te voy a atacar físico Analizaré Y voy a hacer Garudine Debería utilizar un Soma Ya dentro de poco Pero es el poder del Chandal Estamos enfrentándonos a Chandalman Carga mental Chúpate esa El carro es equilibrado El Chandal no es equilibrado Equilibrado los huevos Mira No le afecta No le afecta ningún ataque físico Es Chandalman No podemos esperar mucho de él Siento como si estuviera pegando a Chandalman En la puta rodilla de los cojones Uy mano de Dios Wow 56 Cuidado 101 Tampoco te has matado Pero bueno Ya digo No es extremadamente difícil Es lento Venga Para que a ver si cura La tonta del bote Vamos a tirar la casa Por la ventana Y gastar un Soma Que solamente me quedan Como 300 En algún sitio estará 13 me quedan Venga Ahora es cuando Ya Estáis frescos Todos Estáis bien A por él Cojones De una vez Hasta que romperse la rodilla Mira Le atacamos a la rodilla Sabemos el punto débil A por la rodilla Pensad que es Chandalman Nadie quiere a Chandalman Estúpido Chandalman La arcana es el método Por el que todo es revelado Para encontrar el auténtico camino De uno Uno tiene que buscar La guía Dentro de la incertidumbre Bla 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 Básicamente Justicia Tiene justicia Cuatro ojos No sé qué persona me da Ah, la tarde al mighty Me ha hecho al mighty Las dos veces, ¿no? No sé qué te afecta Pero supongo que Esta vez cuerpo a cuerpo Sí te afectará Espero Si me refleja Me puede matar Duna Bien, no No le afecta a hielo Ni fuego Pero viento, sí Lo cual no es Muy arriesgado Pero cuerpo a cuerpo también Podemos besar A Nyx Sería la clave Para que nos abandone Ya y se va Y se va Has invadido mi espacio personal Me voy Al mighty Porque sí Uuuu Casi me matas Yukari ¿Curarás esta vez Que tienes todo el SP? Tampoco ¿Eh? ¿Qué te apetece? Están todos en curar Debería poner a alguien a atacar Pero me gusta Que le baje la fuerza Así no me arriesgo Y sobre todo la evasión Si lo hace Tenemos un golpe bajo Ten cuidado Con que haces Con el jamaón No mates Gracias A seguir pegándole Sí, total La música mola Pero a que Ya cansa Y vamos por la arcana Número 7 Creo Está bien Pero es que es muy largo El combate Si tenías que estar muerto Ya cansino Si matarlo No vas a matar Mamarracho Mangurrián Samamón Venga Muerte de una Uy Casi nos quita Viva Muerte ya No seas pensado Con el pizcajo De los culpones Gracias La arcana Es el método Con el que Todo se ha revelado Requiere gran coraje Mirarse a uno mismo Honestamente Y forjar El camino De uno mismo Ah, vamos por el 9 Bien ¿Esta es el arcado? No, este es el ¡Esta es Maya! Es Maya Es el ermitaño Pensaba que iríamos por el Iríamos por el 8 Fíjate De cosas Pensaba que era el 7 Y el 0 también cuenta O sea Que vamos por el 10 Técnicamente Y me está haciendo el Mighty Para no arriesgarse ¡Maya! ¿Qué persona me da Maya? No me acuerdo Ataque físico Por probar La he analizado Espero haberte analizado Bien, te afecta Oye, Yukari ¿Piensas curar un día de estos? Usa Mediarama Por amor de Dios No es tan difícil Están curando a todo el mundo Menos tú Y así Ya ataco yo No os matéis Tengo que poner a la gente En cosas distintas Que no sea solamente curar La gente Hay gente que no está haciendo nada Técnicamente Yukari debería ser La única que debería curar Puede hacer Mediarama Y salvarnos la situación A todos Que le den Vamos a probar Todos al ataque Salvo la otra que cure Que haga su trabajo Si eso El turno que viene Cambio la estrategia Oye, no lo he analizado ¿Verdad? Carga mental Siempre perdiendo dos turnos Ataque normalito Gracias Diaran no Mediarama Si estamos tos Con media vida Que tía Mudón No falla Aún aguantaré Un turno más Con esta estrategia Por si pueda Revivir De alguna forma Con media vida A ver si se da cuenta De que nos tiene que curar A todos Va a cambiar de arcana Y no se que le va a afectar La arcana Es el método Por el que Todo Se ha arreglado Junto con el tiempo Existe el destino El Traedor El portador De la crueldad Cambio de arcana 10 Justicia Maragi Le afecta El no fuego Bien Wow 12 Cuidado Magaru Fuego y viento Será cabrona Que nos cure esa tos Fuego y viento Así que imagino Que ataque físico Debería afectarle Cúrame cabrona Debo poca vida Y debo cambiarlo No le afecta ningún elemento Vale Eso es malo Lo ha desaprovechado Mediarama Mira como está Gracia Por dios Una vez Es que No tiene mediarán Es una lástima Pero bueno Entonces puedo aguantar Un turno más Haciendo que la gente Ataque Pero luego Tendré que cambiar A que alguien más cure Probablemente Mitsuru O que curen todos Ya veremos Pero es que así será Un poquito más rápido Y honestamente Que muera la gente No me importa Gran cosa Tampoco tengo Muchísimo miedo Con lo que se está haciendo Rompe viento De verdad Vale Muérete ya Pesao Por lo menos El segador El entretenido Este es un poco Si eso Bien La frase La arcana Es el método Por el que todo Se ha revelado Solamente Con fuerza Puede uno Resistir El sufrimiento Y el tormento Once Ya queda menos Ay No me acuerdo Cual era esa Explosé que arcana era Da igual Honestamente Deathbound Esta es cuerpo a cuerpo Esta es cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Es malo Para mis intereses Probaré a hacerle viento Esta es fuerza Entonces tiene ese sentido Pensaba que el color De la carta de fuerza Era distinta Pero bla 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 Viento ¿Te afecta el viento? Esta es la mulata Le afecta el viento Razonablemente bien Buen trabajo Aquí chico Será de gracia Me ha dado Un turno en el que no puedo hacerle nada Depende de los mamarrachos estos Que te hagan algo Os mola muchísimo la música Porque no se me repite Buen intento Ahora es cuando Dejarme luchar por Dios Haz diarama alguna vez En tu vida Mamarracha Bien Arcana número 11 Ah, toma por culo Debería ser el último golpe De esta fase No lo es Cago en Carga mental No Que alguien le pegue Gracias La arcana es el método Por el que todo se ha revelado Ahora enfrentarse al desastre Aparece la oportunidad De renovación Gracias Eh... ¿Rioji? ¿Dónde te has dejado la bufanda? Arcana número 12 El ahorcado El ahorcado es la chiquilla Que nunca pudimos secuestrar Y por ello no tenemos a Mara Por culpa vuestra No haga Mudo Bien Arcana número 12 Creo que esta va a ser estándar Creo que esta es de luz y oscuridad Luz y oscuridad significa Puedo hacer lo que quiera Físico Probemos Vale, bien Voy a poner a la gente En plan apoyo Para que bajen defensa ¿Mara es la torre? Mara es el ahorcao Mara es el ahorcao ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿No? ¿No es el ahorcao? Creo que Mara no ¿Mara? Ya sabéis La persona a la que me refiero No sé si es realmente Mara Creo que es Mara Me se la ahorcao No hagas al mighty No vale Cuerpo a cuerpo ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay mierda Se han olvidado otra vez Cambiar la estrategia Los aliados Ya casi está Buena iniciativa Ha cambiado la frase Lo cual es malo En el momento en el que el hombre devoló la fruta del conocimiento Selló su destino Ya estamos hablando de repeticiones Confiando su futuro a las cartas El hombre se agarra a un destino incierto Nos quería engañar Pero ahí está Aún así La arcana es el La arcana Es El Medio Para que todo se ha arreglado Nos está haciendo un recopilatorio Más allá del camino marcado Está el final absoluto No importa quién seas La muerte aguarda Su arcana Es La muerte Estaba claro que su arcana es la muerte No son 12 arcanas Son 13 arcanas Al juntar las 12 arcanas Creamos la treceava Decimo tercera realmente Treceava está mal dicho Arcana Bien Hemos llegado Lo siento Muerte La arcana La auténtica arcana de Nix Es la muerte No jodas Hemos Llegado Por fin Aproximadamente A la mitad del combate Más o menos Podría sacar a Thanatos Solamente porque sí Pero ¿Qué más da? No tengo nada Tengo Mejidola Tengo Muere para mí Tengo cosas que no le van a afectar Para nada Pero da igual Te he analizado Ataque Mejidola Porque sí 195 Vaya mierda Mirad la vida que le quito ahora Y llorar Estándar Estándar Ahora tiene muchísima vida ¿Qué parte de qué va a ser largo? No habéis entendido ¿Creéis que el combate hasta ahora era largo? No Esta era la parte rápida Bueno Ya hemos hecho la tontería Voy a cambiar alguna persona que quite vida Bueno Solo porque sí Vamos a hacer un Chandy No por Dios Vamos a hacer un Tempenes Porque sí Es multihit A lo mejor quito vida con esto 100 Vaya mierda Cambiamos de persona Que le follen Voy a probar otra vez a Thor Solamente porque sí Y puede que utilice otro Soma Que estamos llegando al momento En el que se vuelve Subnormal Yukari Y deja de curar Veneno Eso es un malo Bien Buena Pues buena Déjenme Será de gracia Gastando objetos ¿Quién te ha dicho que gastes objetos? Voy a cambiar a la persona Para que se quede cambiada ya Thor Y vamos a usar un Soma Solamente porque sí Que luego deja de curar Como acaba de hacer ¿Dónde mierda es esta Soma? Demasiados objetos ¿Te lo puedes creer? Podría curarle solamente el S.T. Pero que más da Y ahora Relajaos porque queda El mando se ha relajado Creo que se ha podido desconectar Me cago en No me hiciste a la que cura Gracias Vamos a hacer carga mental Porque sí Y a seguir Porque tiene un montón de vida Buen trabajo Misuro Otra vez Fallando el mismo ataque 94 Así llegamos lejos Bien 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 Ryoji Bien Ryoji No me falles Thundercal Porque por qué no 10 a 1 que falla 207 Vaya mierda Pero a este le podré stunear No puedo Que lástima Bien Algo salgo Y para dejar más claro Que toda la parte anterior No vale para nada Tiene diálogo entre medias Lo cual simboliza Que va a cambiar de fase No podéis evitar la muerte Vivir es morir Son una Y lo mismo Bien Vamos a no atacar Nada Nunca Quietos Espero que me toque a mí después No Cura Cura Gracias Ahora Espera Hay algo raro Sobre Nix Tengo un mal presentimiento Sobre esto Definitivamente Va a hacer Está tramando algo Dejad que todo el mundo Pare de atacar Es demasiado peligroso Ahora mismo Por si no es Descaradamente evidente Lo que me acaba de decir Fuka Atacar es malo ahora Refleja Los ataques Cuando está en este modo Así que todo el mundo Hace el imbécil Bien Curar Y yo Lo bueno Es que puedo aprovechar Los turnos En los que está cubierto Para hacer carga mental Y así no desaprovechar Muchos turnos Pero sí Ahora el combate Va a ser el doble de lento Más Todavía Refleja todo Por si no era Evidente Lo bueno es que pondría Aquí Hiko A cambiar estados mentales Ya me encargo yo Se está subiendo la evasión El desgraciado No hagas Tú eres tonta No seas tonta Persona Susano Y ataque Esperar Ataque Mirar Mira como te miro Por eso digo Si realmente La hora oscura Duraba una hora Ni de coña Dejar de atacarle Menos mal Que este tiene Estados alterados Para poner Lo ha quitado Por fin Dos turnos Dura básicamente Un ataque Para hacer carga mental Otro ataque Para mirar Y es la forma Más efectiva Que con Oscar De luchar Contra el mamarracho Este Si queréis Atacar Ahora No veo Por qué no Garudín Es la que más Quito con ella Por ahora Bueno Definitivamente 176 Esto va a durar Un huevo Eres cansado Como tú solo Au Sigues acertando Todas las debilidades Macho Poco a poco Por Dios Atacar Mientras podamos Hasta que no se ponga ¿Cuándo te vas a poner El Gown ese? Creo que aún Un turno más Venga 118 Bien Razonable Pero va No hagas Minecharts Ahora Se va a volver A cubrir Va a volverse A cubrir Por eso En todo lo que queda De combate No lo dudéis Ahora Se pone La tontería Yukari Va a intentar Atacar Lo cual No va a ser Ideal Pero el reflejo No le va a hacer Nada Oh no Sonrisa maligna Uuuu Mierda Una rara de miedo Necesito quitarle El miedo Vale 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 No Espero que utilicen Patra O Mepatra Los otros tontos Yo voy a Hacer ataque Mirar No espera Dura dos turnos Esto Puedo hacerlo Tengo Patra O repatra O como mierda Se llame Quitar miedo Porque es que me parece Que cuando tienen miedo Pueden huir del combate Lo cual no es ideal Aunque creo que con Raja de final No pueden Pero no me voy a arriesgar Esto es Mepatra Y así Durante Los próximos 50 minutos El land de merendado Eso lo puede aguantar Que le follen Aunque da un turno Más de escuditos Si esto no es difícil Es cansino Es esperar Es Uh Mira como espero Que interesante Esperar Me encanta Esperar ¿Dónde mierda? Ah Si lo que quiero es ator Para hacer carga mental Otra vez Y en el siguiente turno Ya me toca atacar Otra vez Y el otro grupo Ahora mismo Estará diciendo Junpei Como cojones Está inútil Porque tienen que defender Por lo visto De sombras normales Pero bueno Ya está Toca atacar Venga Aprovechar Por Dios Al ataker Y ahora Cambio A Susana Otra vez Y le hago más viento Y así Todo el rato 290 Algo mejor Venga Podemos hacer algo Vamos Si nos ponemos Ahí está Poco a poco Ya casi queda media vida ¿Os acordáis Las 12 primeras Arcanas Que parecía que duraba mucho Pero en realidad Sabíamos que no Se ha quitado Las desbufos Pero es que va a seguir Haciendo el puto escudo Es que manda huevos Este tío Ryoji macho Cansino Hasta la muerte Hasta los últimos momentos Ataque normalito Oh Dios No se ha puesto el escudo Se lo va a poner Ah no No se lo ha puesto Bien Bien Joder Menos mal Oye Va haciendo falta Curar Dukari No te voy a mentir Ya Ya está bien La broma Tienes magia Tienes magia Bien Venga Continuemos A ver si se queda un tiempo Sin utilizar el puto escudo Que lo puedo utilizar Cada dos turnos Lo cual es una mierda Pincha en un palo Porque literalmente Alarga la pelea Al doble de lo que Necesita ser De hecho La pelea Tiene que haber terminado Ya hace un rato Para ser honestos Esto no aporta nada Escudo para siempre Estoy en casa No puedes tocarme Normal que nadie haya matado nunca la muerte No han tenido los huevos De quedarse tanto tiempo Mediarama Por Dios Increíble No haya tenido la paciencia A lo mejor cuerpo a cuerpo Le quito más Te voy a comprobarlo Ataque mirar Mira como te miro No les he quitado Ups No les he quitado Que sigan atacando Que existe Más irrelevante Tú eres tonto Mierda Reíbele anda Que la he liado Bien Vamos a cambiar la estrategia A no atacar como tontos Estupendo Y cambiar la persona A Thor Y cambiar la carga mental Esto sería más fácil Si tuviera carga mental En Susano Pero no lo tengo Por fin Hombre Vuelves a participar En el combate Estúpido ataque escudo Para siempre Persona Susano Y así Todo el rato Eh Viento Joder Me la paso siempre Qué raro que atague con viento Nunca atago con viento 234 Ya casi queda un tercio De vida Bien No os he puesto a atacar A que no me cago en esto Otra vez Para hacerlo un poco más lento Aunque va haciendo falta curas Y eso Y eso Atacar Atacar Voy a utilizar carga mental Cuando va a usar el escudo Pero tú misma Tal vez Bien No lo ha usado Increíble Yo caré a curar Tenemos que hacer el G final largo ¿Cómo lo hacemos? Ponle un montón de vida Y que sea imposible hacerle nada Muy cansino Pero difícil no es Y en normal Tampoco es difícil Yukari cura Estoy pensando que le queda poca magia a Yukari Es buen momento para Dejarla que ataque Y utilizar otra soma Si en total tengo un millón Lo único que necesitas es Saber usar objetos Porque la pelea es larga Ya No tiene ningún otro desafío Vale Haced lo que queráis Mira Voy a aprovechar el buff Mudine 129 Decente Venga Escudo para siempre Estúpido escudo para siempre No vale Son trampas Literalmente Se ponen las alas delante Y escudo para siempre No puedes tocarme Mirarle intensamente A ver si Se va corriendo O algo Vaya combate del palo La primera parte era interesante Había que analizar A ver que le afecta Y que no le afecta Esto Esto es Esperar Ataque esperar No, espera Persona, Thor Lo mismo de siempre Carga mental Esto no lo habéis visto nunca Aquí no Hombre Menos mal Si es que son dos turnos Siempre Si es que ni siquiera Cambia la duración Del Como se llame Aunque mejor que no Alguna vez podía durar Un turno Por variar Mamarracho Tienes que hacerlo Aposta Para perder Contra este tío Es literalmente Reconocer patrones Saber que va a hacer Lo mismo siempre Joder Cambio de persona Susano Y Garudino Y en normal También Creo que El juego es normal La otra vez Bueno, que más da Oye, ¿Os he puesto En atacar? Si, ¿no? Interesantísimo Todo Yucari a curar Honestamente Yucari no debería Quitar la de curar Tampoco es que aporte Mucho en lo que viene Siendo daño Y así no me arriesgo A que muera Algún tonto Afidentalmente La pelea No es nada Interesante La primera mitad Es interesante Si, era la mitad Puede que incluso menos Las doce Arcanas Trece Incluyendo La cero Era más interesante Que esto Esto No tiene sentido No ataques No ataques Yo a mirarte Uh, que te pego Que te voy a pegar Ya casi Ya casi está Ya queda poco ¿Para qué haces ese movimiento Uh, veneno Misuru te está afectando Todo Y ya Eh, por qué no Me toca a mí otra vez Eh, Thor Creo que ya Vamos a poder atacar Así que Yucaris Yucaris Vanse ir curando Y yo Voy a hacer Carga mental Ahora es cuando Bien Terminemos Terminemos esto Es el camino De que has elegido De verdad No me tomas el pelo Eso es malo Ah, eso no es nada Me habías preocupado Por un momento Nunca me he llegado a hacer Desataque la última vez Qué extraño Reina de la noche Es una locaza Ataque Susano Oye, no te habrán cambiado Nada, eh No Ataque viento Uy, casi Misuru has hecho carga mental Por Dios Quítale vida Por favor Vale Me vale Uh Uh Que os matamos Reina de la noche Reina de la noche Fallo Está dominado Oye, te he puesto a curar Verdad, Mediarama Gracias Está hecho Esto es fácil Y sencillo Y para toda la familia Y te digo más Solo porque sí Ataque cuerpo a cuerpo Piu, 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 piu Creo que hubiera Creo que hubiera sido más efectivo Atacarle cuerpo a cuerpo Todas estas veces Ups Me sudo, ¿no? Gastes dos turnos Por Dios No, te pongas el escudo No, te pongas el escudo Eso Reina de la noche Todo lo que quieras Lo caza al máximo Ryo, yo no sabía que te ibas por ahí ¿Qué cabrón? Puede enamorar Quieto Vais Será desgraciado Vale, todos a curar Que luego hacéis el mamarracho Revive, tonta El culo Misuru Si te reviva Si te revivo Vas a atacar Venga Te dejo la muerte Y luego pégale a Kijiko por desgraciado ¿Cuándo atacas tú antes que Misuru? Deja de hacerme reina de las locas Si tienes que estar muerto ya Si no se no revivo Si, total, para qué quiero nivel A Kijiko quieto ¿Será que... No Vais Kijiko Toca huevos Eso no me lo yo voy a hacer Nunca cuando me enfrente yo a él Que te follen mil veces Solo habéis atacado Cabrones Está muerto ya Madre que le parió Que hay que ser mamarracho Ea Te lo puedes tú de creer ¿Por qué ponen esa mecánica Para que sea más cansino? Porque literalmente No tiene más sentido Que alargarlo más No Me lo hizo nunca Se me ha ocurrido Cuando ha estado a medio de curarlo Digo, le curará toda la puta vida Le curará toda la puta vida Por supuesto le curará toda la puta vida No sé ni para qué lo dudo Mientras tanto Tengo un plan Yucari 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 Que te toca ahora Antes que a mí Yucari Yucari Joder Dama Eso es Ah, le ha envenenado No le ha enamorado Y digo Digo, te va a enamorar Y va a ser la primera vez En tu puta vida Que va a usar media dama En lugar de diarama Qué raro Pero no Vale Hemos vuelto a la última fase Y está envenenada No enamorada Que casi me da un algo Envenenate pues Quedar, jodete Ahora sí La parte fácil Y que es más difícil Cagarla Y sin embargo La cagaré Otra vez Quiero decir A por él Oh no Espérate ¿Todavía utilizas escudos Hijo de puta? ¿Se has utilizado ya La lluvia esa De los cojones? Ah, mierda La gente va a atacar además Y a Kijiko le gusta atacar Cuerpo a cuerpo Porque es un infeliz A Kijiko Vale, gracias por revivir Pero vas a seguir envenenada Que conste Creo que si estás envenenado Con un estado alterado Es difícil que te hagan otro Así que así No la van a enamorar Deberíamos estar Todos envenenados Estaríamos mejor Si estuviéramos Todos envenenados Escudo para siempre Ergo todos a curar Y yo Pues hacerle imbécil Ataque mirad Debería quitarle el veneno Pero sabes que no Cobardía Eso es malo Debería quitarle Estadoltera Debería Voy a hacerlo No la liéis Me patra Por Dios Quítale el miedo Gracias Entonces te puedes quedar Con el veneno Aunque curate un poco Por Dios Vale Esta es la buena Ahora sí Ahora no hay nada Que puede fallar Definitivamente nada Entonces utilizar La estrategia de siempre Thor Carga mental Viento Y luego ataque físico Todo va bien Todo va bien Bien No vuelvas a ponerte Un puto escudo Pensaba que ya habías Pasado la fase Del escudo De los cojones Y conocido de esas cosas Disfruta del veneno Se podía haber curado Ella misma el veneno Yo creo Pero no lo hace Bien Atacar Salvo tú Yukari Muérete 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 porfa ¿Qué te cuesta? Si mira la vida que tienes Reina de la noche Ahora es cuando No os enamoréis Mira que hace Estaos al azar Y al hijo puta Va y le enamoró ¿Te lo puedes Tú de creer? Manda huevos Bien Mediarama 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 Gracias Puede hacer Estaos al azar No tiene por qué Enamorar Literalmente No sabía Que podía Hacer eso Tócate los cojones Danle Marín Karim Por cierto Mitsuru Porque ¿Por qué no? Molaría El pizcajo Carga mental Eso es malo Y Odine Digo Se lo va a hacer A Kijiko Porque este tío Es un inteligente De la vida Pero menos mal que no Muérete 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 Nadie te va a curar Esta vez Nadie te va a curar Estúpido A la par que Irresistiblemente Atractivo Ryoji Bien Misuru Era el momento De hacer carga mental De verdad que lo era Me pidió la muerte Lo he visto yo antes Es para mí Hijo de puta Muerto Muérete Muérete No seas Cansaliebres Lo caza De la noche A ver a quien Enamora De ver quien Le cura Sufre con Ataque genérico No se va a morir Están Oye que egoísta Oye que egoísta Oye que forma De chupar cámara Oye que huevos Más gordos Con uno de vida Hija Me da menos experiencia Que los dos mamarrachos De abajo Yo solo digo Ryoji no vale Espana Porque me da experiencia Si quiera Nivel 78 Y eso Y ahora Es cuando viene la trama De que el juego No se ha terminado todavía Chupados esa No O si O no Lo hemos hecho Si Te ha robado la muerte Yukari Pero si O sea Te puedes creer Que ha terminado el combate O tal vez No Ahora si que habrá Escenas anime Creo Es ahora O es luego Una desgracia Menuda desgracia Entendéis el concepto De destino Y aún así Lucháis contra Con toda vosa voluntad Si más gente Hubiera sido como vosotros Tal vez La caída Podría haber sido prevenida Esto es el paso automático Pero es demasiado tarde ahora Va a haber anime Poyeces Así que intentad Traducir lo que pueda Puede que no me dé tiempo Anime Poyeces La luna Por supuesto ¿Qué es eso? La luna Por supuesto Que la luna Esto no puede ser real Esto no puede ser real Pronto descenderá Hacia nosotros Hacia todos nosotros Porque tenía que ser la luna Por cierto Por cierto Ya no hay ataúdes La hora oscura más larga del mundo Por cierto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Es glorioso! ¡Es glorioso! ¡Es glorioso! ¡El fin del mundo! ¡Es verdad que está aquí todo lo que han dicho! Esto es el apierto Porque lo espero por algún motivo Y le salen alas De Moco La luna ¿Por qué? ¿Por qué no iba a ser la luna? Eso tiene que ser un tópico en sí mismo Pero bueno Ah, por cierto El mamarracho este sigue vivo Con todo el tiempo que hemos tardado en luchar Le ha dado tiempo A recuperarse Esto es más de una hora Pero bueno Por fin Takaya Estúpido Jesucristo Muérete de una vez Tú Irritante, ¿verdad? La... La cara que tenéis Es... No tiene precio Cállate ¿Pero qué vamos a hacer? Algo viene Algo Más a mí me poñeces ¿Qué es esto? Esto no es nada Estáis locos Mira, ¿quién habla? Es inútil Seguro que sabéis esto ¿Qué esperáis cumplir ahora? Yo solo quería ver el final Con mis propios ojos Creo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Se ha acabado el mundo Bien Nunca me rendiré Tienes poco nivel No lo intentes Siempre 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 sufriré Solo cual No me rendiré Me he decidido Luchar hasta el final Algo más Ataque Luna ¡Ken! 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 ¡Hemos llegado hasta aquí! Hemos llegado hasta aquí No me rendiré El protagonista Mientras tanto Muestra un interés Limitado Por todo lo que está pasando El mundo sigue acabando Mientras tanto Todos los enlaces sociales De los cuales Hemos pasado Como de la mierda Como el tío Del De De la arte De los abuelos El policía Que me vende armas Porque sí Y la Y la tía esta Que ¿Quién se acuerda de ella? Vale Tengo que Estar calmada Justo como Fuka Estaba cuando me salvó Lo cual se supone Que no lo recordabas Pero se ve Que han debido Volver los recuerdos Con el fin del mundo Tal vez Yo era la que dije Que siempre estaríamos Conectada Conectadas Por eso sé que todavía Estás aguantando ahí Fuka Tengo muchísimo miedo Ahora mismo Pero no me rendiré ¿Verdad Fuka? Poder de la amistad Poder de la amistad Poder de la amistad Y es un momento Tan bueno Como cualquier otro Para tener una alucinación No hay por qué preocuparse No hay por qué preocuparse Esto no es el... La vida más allá de la muerte Todavía estás vivo ¿Recuerdas lo que te dije una vez? ¿Cómo la fuerza de tus enlaces sociales Determinará tu potencial? ¿Cómo la fuerza de tus enlaces sociales? Determinará tu potencial El poder de cada uno es limitado Sin embargo Todos te... Llegan hacia ti Todos van hacia ti ¿Puedes sentirlos? Sí Puedo sentirlos No estoy seguro Esta conversación No vale para nada Para nada Para nada Para nada ¿Puedo sentirlos? No estoy seguro Los puedo sentir De nuevo ¿Por qué no? Cierra tus ojos Escucha atentamente Sus voces Puede que sean débiles Pero Realmente Puedes oírles Escuchemos las voces No escuchamos nada Una vez toda esa masa de energía Se está acumulando Literalmente Vuela Genki Las poderosas emociones De tus amigos Y amados Están llegando A tu corazón Algo terrible Está pasando Pero no Me rendiré Este cierto Querido Podría fecha No querría Que perdiéramos La esperanza Bien tu rodilla Algo Una locura Está pasando Pero Sé que estás ahí Haciendo lo que puedas Polleces Así que No Perderé La calma Tampoco Tú me enseñaste Eso No te enseñé Nada de eso La silueta Qué descaro Por Dios Maya La cual Definitivamente No sabemos Quién es Oh Dios Esto no puede estar Pasando Ojalá pudiera Hablar con él Y calmarme Ni siquiera sé Como Qué aspecto Tiene Espero que esté Bien Tiene que estarlo Puedo sentirlo Qué demonios Me ha hecho pensar En ti En un momento Como este Supongo que Me enseñaste Una cosa o dos Sobre lealtad Zanaca Tienes que estar Luchando La buena lucha Ahora mismo Bueno Me enseñaste Que huir Nunca Soluciona nada Así que Estoy aquí Para ti Crío Tú sigue Muerto Hijo de perra Traidor Sé que no soy El único Que sufre Has sufrido Mucho También Tienes el pelo Lacio Ergo Eres Emo Pero No puedes rendirte Me enseñaste Eso Puedes oírles Y eso son Todos los enlaces Sociales Vaya mierda Más triste Estas son Voices Of Hope Que Quieren Te ayudar Estas son Las voces De esperanza Que desean Ayudarte Por separado Son flojas Sobre todo El muerto El muerto Está muerto Separadas Son flojas Pero Juntas Generan Un gran cambio En ti Ahora es el momento De coger La auténtica fuerza De los vínculos Que has forzado Que has forjado Aunque forzado Un poco También Poder de la amistad Poder de la amistad Poder de la amistad Poder de la amistad Nunca soñé Con ver Esa carta Con mis propios ojos ¿Cuál es? Hagamos como que Es Black Frost Esto es Sin duda Una sorpresa Admira El último poder Que tú y yo Descubriremos Es el poder Para originar Un nuevo comienzo O El auténtico final Final definitivo Puede que sea posible ahora Con este nuevo poder Puede que sea posible ahora Con este poder Recién encontrado Puede que seas capaz De derrotar Al que no puede ser derrotado Lo que tienes en tus manos Es el poder Del universo Lo que tienes en tus manos Es el poder Del universo Nada está fuera Del reino De la posibilidad Para ti ahora Que puedes hacer Lo que quieras Fad de polis Tienes Inmunidad diplomática Pronto alcanzaremos Nuestro destino Literalmente Parece que Además de la muerte El destino Te ha otorgado La carta La wild card Está el poder Tuyo Desde el principio Del juego Tienes que aceptar Tu destino Tienes que aceptar Tu destino Nuestro contrato Ha sido cumplido Y yo he completado Mi rol también Realmente has sido Un Invitado Remarcable Más Ni me puede hacer Y el ascensor Imaginario Este Llega a su destino Por fin 263 pisos También son bastantes No te voy a mentir Ya era hora Hemos tardado menos Subiendo Andando Pero bueno Mientras Estos siguen A lo suyo Ataque volar ¿Qué demonios? No, no vayas ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué demonios No lo puedo levantar? Para, no hagas esto Vuelve Ataque protagonista Chupaos esa Os quedáis atrás El protagonista Mientras tanto Sigue Mostrando El mínimo Interés Sobre todo Lo que está pasando Tío Tienes el puto Poder de volar Por lo menos Pon el brazo Así No 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 Voy a luchar Contra Literalmente La muerte Muerte Literalmente Ataque Muerte En bañador 999 Voy a hacer sobrevivir al ataque ¿Por qué? Tópico Número 99 Combate final Con Chetos Por cierto Tengo un ataque mágico Que es El Gran sello Atrapa Con el Poder De dentro Tuyo A Nyx Con tu poder Interno Ataque Normalito 3 Combate Final Automático Más Muerte Remuerte Muerte 2.0 Crítico Aguantas El ataque ¿No hay nada Que podamos Hacer? No os rindáis Tenemos que creer En el poder De la amistad Darle fuerza Coger Mi toco Toma mi vida Si hace falta Poder de la amistad Más amistad Un poco de vida Le ha subido volumen Qué cojones Fallo Si estoy dispuesta A sacrificar A la mía También Va a enfrentarse Él solo No No está Solo No voy a dejar Que muera Tópico Más vida Ataque Normalito Tres Remuerte Muerte Muerte 3.0 Muerte Con Bluetooth Bloqueado Buen perro Buen robot No permitiré Que el destruya En el mundo Venga Vamos a hacer esto Sin giro No puede ser Toda la vida Ataque sin giro Solo me dejan usar Por si acaso Por si acaso Fuera Tener algún tipo De libertad Con todo esto Solo puedo utilizar El ataque Que sacrifica Toda mi vida Gran sello ¿Por qué no? Ese traje Que no lleva No lleva pa' yo Perdona Pero bueno Fiebre del sábado noche ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y se acabó la música ¿Ha creado Nix este sitio? ¿O fue él? Es verdad Nos hemos cargado La luna Eso tiene que tener Alguna consecuencia Está bien Fuka ¿Qué ha pasado? Todo ha sido Inundado Por una Brillante luz No lo siento No me digas Que él No No puede ser Intenta otra vez No puede ser el único Tienes que estar Tomándome el pelo Mierda Otra vez no Todos decidimos Poner nuestras vidas En riesgo De hecho Vinimos aquí Sabiendo que Podríamos morir Lo más probable ¿Cómo Pude tener ¿Cómo He podido tener Tan Poco Poder Más bien Es como Poder ser tan Inútil Al respecto De esto Esto es lo que Intentaba Prevenir Estás ahí ¿Verdad? Sé que estás Me niego A creer Que te hayas Hido Respóndeme Sé que puedes Oírme Estamos aquí Por favor Déjanos Oír tu voz Perro Perro Si no me llamas No pienso Todo el mundo Está llamando Desesperadamente Está bien ¿Qué ha pasado? Está bien ¿Qué ha pasado? Importante Literalmente No cambia nada Pero Las cosas Las cosas hay que Hacerlas ¿Cómo hay que Hacerlas? Anime Poyeces hasta El final Estoy bien ¿Qué ha pasado? Eh ¿Qué ha pasado? Hace falta Traducir eso ¿Verdad? Siempre tocando Los huevos Hijo de perra No os preocupéis Esa voz Volveré a dormir Otra vez más Los días normales Volverán a este universo Para vos Y para él Los días normales Volverán a este universo Para vosotros Y para él Estúpido Ryoji Encontró la respuesta A la Mayor pregunta De la vida Es 42 Por cierto Solo que ocurrió Un poco antes Para él Que para el resto De vosotros Sí Esa no la sabemos Todavía La pregunta Más grande De la vida El universo Y todo Aygis Tú también Encontrarás La respuesta Un día Tú también Eres una Valiosa Cosa Viva Solo necesitas Darte cuenta Cómo los vínculos De amistad Te han cambiado La hora La hora oscura Pronto se desvanecerá De este mundo Todo estará Libre de su dominio Y el legado De la vida Continuará Felicidades Felicidades Habéis conseguido El milagro Que queríais Nos encontraremos Alguna otra vez Espero que no Como si es literalmente La muerte es inevitable Pero vale ¿Anime polleces? Sí Siempre Siempre Es la respuesta Tartarus A tomar Por culo Ahora sí Esto es Ahora es Cuando tenéis Que celebrarlo No sin ver Cataplum Flum 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 Ni que explote Todo Ahora es Cuando Ya os habéis Asegurado De que sí Se ha terminado No En medio Del juego Uy Nos hemos cargado La hora oscura Definitivamente Que es lo peor Que puede pasar Y salimos Como de un capullo Celestial Y esto me da Muchas preguntas O bien El robot Se ha vuelto humano Lo cual No Porque es un robot O algún científico Le ha puesto Lacrimales Literalmente Un mecanismo Para que pueda llorar El robot Tiene sentido Suponemos Que los ojos Son una especie De cámaras Tendremos Que dejar Que estén limpias De alguna forma A lo mejor sí A lo mejor Es posible Que tenga Algún sistema Para poder limpiar Las lentes La batalla Ha terminado Tartarus Y la hora oscura Han desaparecido Pero Como por un milagro Inesperado Como por el poder Del protagonista El mundo Ha sido Salvado Salvado De la caída La paz Fue Restaurada Y la gente Resumió Sus Sus vidas Sus ocupadas vidas Nadie recuerda Nada sobre El extraordinario Los extraordinarios eventos Que acontecieron Y entonces Cambió La estación Un mes Más tarde Febrero No le importa Absolutamente A nadie Así que Final del juego Esta vez Sí Y lo mejor De todo De javi De javi Ey Mierda Hace frío Pero por supuesto Nunca te pierdes Un día de clase Tío Te lo puedes creer Que este año Ya casi Ha terminado Prácticamente Somos Senios Ahora Nadie le suena Esto De nada Un año Más ¿Crees que Hay un problema Con el live stream Dejadme solucionarlo? Nunca se sabe Bueno Viendo a los Seniors Que tenemos actualmente Me hace preguntarme Parece que Todo lo que hacen Es estudiar Habla sobre aburrido Eso sea a nosotros Es el año que viene ¿Por qué me parece Que se me olvida algo? Hey ¿Nos está mirando Esa chica? Tío Es bastante mona ¿Cómo es que Nunca me había Dado cuenta Antes O la había visto Antes Me había dado cuenta Que existía ¿De qué estás hablando? ¿Vive en el mismo Dormitorio Que nosotros? ¿En serio? ¿Cuál es su nombre Entonces? No lo sé Entonces ¿Por qué Me estás Haciendo Pasar un mal rato? De todas formas Es una locura En los dormitorios En esta época Del año Tanta gente Yendo y viniendo Oh sí Lo has oído Akihiko Senpai Va a irse ¿Sabes? El capitán Del equipo de boxeo Sé quién es Pero realmente Nunca he hablado con él Por supuesto Todos los graduados Se van a ir Incluso Kiriyo Senpai Jala Miss Consejo Presidenta del Consejo Estudiantil Está en nuestro Dormitorio También Bien eh Eh hola ¿Nos estás mirando? ¿Pasa algo? Maniobras evasivas Rápido Ah no es nada Maniobras evasivas Corre Bien Buen perro Robot Parece un poco deprimida ¿No crees? Espera ¿Crees que está interesada En alguno de nosotros? Lo dudo Eso duele Por supuesto No recuerdas Es un cambio de roles Ahora tú no recuerdas A Chidori Pero bueno Por cierto Yucatán No importa Olvídalo Ah venga No me hagas eso ¿Recuerdas Cómo nos volvimos amigos? Quiero decir No te equivoques Solamente estaba pensando Bueno No es como si fuéramos Los mejores amigos Así que supongo que Simplemente ocurrió Sí Supongo que sí Es un poco raro Ahora que lo pienso Pero no puedo explicar Por qué De todas formas Esa chica Oh Espera Oh mierda Quiero decir No sé Qué estoy pensando Vale Vale ¿Os acordáis Cuando el juego No se termina nunca? En el final de verdad Podemos hacer esto Cambiar semestres Apesta Tío Tío ¿Cuántos semestres llevamos ya? Es una pesadez Aprender la nueva rutina Las gradaciones Ahora faltaba El mago De los cojones Las gradaciones van a llegar Pero es una pérdida de tiempo Perseguir Alguien Que se va El próximo año será duro También Tío Y Ah por cierto Música La buena La de verdad La del primer semestre Trimestre Semestre ¿Qué más? Va Eh Las tías No estarán No estarán Solas por mucho tiempo Quiero decir No estarán solteras Por mucho tiempo O sea Mejor que empecemos a planificarlo No ha cambiado nada En absoluto Junpei ¿Cómo va eso? Muchas cosas han pasado Este año pasado No recuerdo exactamente El qué Pero sé que era Grande Lo sé Pero Si fue tan grande No debería recordarlo Un poco mejor Ah tío Mi cabeza empezó a dar vueltas Me estoy confundiendo ¿Qué demonios hicimos este año? Ahora La gente Con la que has completado El nivel 10 Tienen Cosas Voy a hacer Lo siento Estaba pensando sobre ti Eh ¿Podemos ir a algún otro sitio? No quiero No quiero Por supuesto No quiero Vamos a hacerlo Solamente Honestamente Tenía que haber dejado de elegir Gracias Estás bien Estás bien Podés de Skun ¿No? Tienes buen aspecto Ahora mirar el tejado Hay tiempo Literalmente Por cierto Pero lo demás No Bien por mí Supongo La relación fue fuera De Tartarus ¿Por qué no? Eh No es lo que quiero decir Eh Solamente prometí Que visitaría a mi madre Pero Tengo un poco de miedo Bien Verla Si la veo Puede que acabe Diciendo algunas cosas Muy Molestas Muy dolorosas ¿Qué pasa si acabamos Hiriéndonos La una a la otra Incluso más? No quiero Herir sus sentimientos Todavía no hemos Todavía no me he organizado Todo esto dentro mío Creo que Quiero verla Por eso es lo que creo Que sería bueno Que vinieras conmigo No tienes que decir nada En realidad No Si eso ya sabemos hacerlo Eh Tendría más confianza Solamente Si estás A los alrededores Si estás conmigo Siento como que Podría Eh Limpiar el aire Podría Aclarar las cosas Con mi madre Si vienes conmigo Si no es demasiada molestia ¿Qué te parece? Suena bien para mí Preferiría no hacerlo Conocer las suegras Estupendo O no tan estupendo La pregunta es Si me enamoro De la suegra ¿Qué pasa? A lo mejor No puedo evitarlo Me parece bien No tan bien Si no No si No si no No si Si no Tal vez Entusiasmado con la suegra Joder ¿En serio? Gracias La llamaré Ahora mismo He estado retrasando Esto tanto tiempo Lo siento Mi familia es Una pesadez Vamos Una molestia Ey Apuesta que estás pensando Podría No podría haber salido Con alguien Con menos problemas Honestamente Sabiendo las relaciones Que hay No Todos están Has acertado O sea Tienes toda la razón Estás un poco loca Quería salir contigo Yo no Pero más de medio chat En el Straupulsi Yo no digo nada Contigo y eso Suena raro cuando lo dices Así tal cual Solamente estaba bromeando Mayita sea Ya casi es Las vacaciones de primavera Ya ha pasado tan rápido Ya somos Seniors Ya casi somos seniors Al final del año Nos graduaremos Eiremos a la universidad Y entonces Empezaremos una carrera Es difícil de imaginar ¿Crees que todavía Estaremos juntos entonces? Por supuesto ¿Quién sabe? Wow Por supuesto ¿O quién sabe? Por supuesto ¿Quién sabe? Se acaba el juego De esto da igual Ah Claro Segurísimo Vamos Segurísimo Sí Yo también lo creo También Creo También Y eso Hablemos del futuro cercano Entonces ¿Qué tal ir a algún sitio Por las vacaciones de primavera? O tal vez Podamos ir a Destiny Destiny Land Destiny Land Destiny Land Destiny Land Pero solamente Nosotros dos Vale Sea mejor Que no invites A nadie más Como Por si nos quedamos Por la noche Y esas cosas Me pregunto Si alguien más Del dormitorio Se daría cuenta Si los dos Nos fuéramos Por una noche Uf Que pensamiento Más embarazoso Hablaremos más Luego No Te olvides De dejar algo De tiempo libre Para la vacación De primavera Que sí que sí Destiny Land A tope Con Ricky Rouse Ah mira Nos quedamos En el tejado Mister Resuelto Los dos Tíos Estos se han ido Ya por fin Algo interesante He decidido Irme A una universidad De cuatro años Sabes que Honestamente No me importa Ahí te mueras Por última vez Por última vez Oh yeah Ahora sí que estoy listo Para el final La pareja de Percrucens A lo mejor está Por algún lado Si me la encuentro bien Tu cuerpo está normal Vaya ¿Recuerdas las cosas raras Que pasaron hace un mes? No De eso se trata Todo este final Era casi medianoche Y todo el mundo Estaba parado fuera Yo también estaba fuera Pero para decirte verdad No recuerdo nada Sobre lo que pasó Creo que es porque Estaba demasiado preocupada Por Misurus Enpai Yéndose a otro país Ay ¿Se va del país? Qué cosas Pero bueno Primera noticia Alguien más en clase Con el que hablar No que le follen Vámonos A buscar al resto de gente Porque hay más niveles 10 Para empezar Chandalman Pero antes de eso ¿Hay alguien más por ahí? ¿Dónde estará la pareja Esta inquietante? Honestamente Tengo curiosidad Con qué ha pasado con ellos Honestamente Al final Se supone que ya Quedó claro Como que Iban a dejar de Que le dijo que no La tía al tío Y eso Pero Y sí sí Habla con las del cotilleo He pasado de ellas No es propio de mí Voy a hablar con ellas Y así cotilleos A montones Cotilleos El año pasa rápido ¿Verdad? Ya casi somos senior Tal vez debería empezar A estudiar En realidad Quiero continuar Con mi educación Así que No estaba diciendo Las mismas cosas El año pasado también Supongo que no he crecido Mucho desde entonces Creo que la frase La repite algunas literalmente El tercer Término Trimestre Semestre Quien sabe Ya casi ha terminado Después de las vacaciones De verano Primavera Perdón Seremos senior Después de eso Ya no podemos Perder el tiempo Ni ser vagas Ni nada Creo que estábamos Hablando de esto El año pasado ¿Verdad? El primer término El primer El tercer término El primer año ¿Qué? Nada da igual Chandalman ¿Qué cojones? ¿Es tu problema? ¡Eh, polleces, tío! Quería hablar con... Gracias por Thor Pero en general Eres muy tonto ¡Eh, polleces! ¿Qué pasa? Quería hablar contigo, tío Solo Acabo de ir del hospital Sobre mi rodilla Los resultados han llegado Y es... Me he curado 100% Decían que puedo seguir Con el equipo de Kendo Ya es un poco tarde Termina el curso Pero bueno Tío, estoy tan feliz Casi Le rompí la espalda A el doctor Cuando la abracé tan fuerte Pero a pensar de eso Ahora Si hubiera seguido Ocultando el dolor De mi rodilla A mí entra miedo Solo de pensarlo, tío Estaba esforzando demasiado Intentando alcanzarte Y... Me enfadaba Cuando nada parecía ir bien ¿Alcanzarme en qué? No he utilizado El puñetero palo de Kendo Ni una vez No hemos... No nos hemos movido De los... De los espectadores Nunca Me fui demasiado lejos Otra vez Y mi rodilla Se fue al infierno Tío, estaba actuando Como un crío pequeño O eso pensé Por lo menos Me seguía diciendo Que era por mi sobrino Pero en realidad Solamente era mi orgullo Y... Te tengo a ti Los tíos del equipo Y mis padres Se preocuparon por nada Tío, fui todo un bebé Ya lo sé Ya lo sé No te preocupes Por ello Sí No es broma Sí, sí Sí Sin coñas Sí Un puto bebé Hace falta preguntarlo Si quiera Sí Sin coñas Tío Eres lo peor En serio Me enfadaba Pensar que estaba Actuando así Bueno, por lo menos Al final Me despejé Me aclaré Y aunque me costó muchísimo Gracias No podía haberlo hecho Si no estuvieras ahí Para mí Juro Ahora mismo Aquí y ahora Que lo haré Mejor El año que viene No voy a Llegar a conclusiones A conclusiones como esas Voy a escuchar a la gente Es duro para mí Pero bueno Eso es básicamente todo Solo quería decir Todo a ti el primero Ahora puedes dejar Mi taquilla en paz Voy a ir a la oficina Al facultativo Y decirle a todo el mundo Y entonces decirle al equipo Se lo diré al equipo Tío, estás bien Pareces un poco cansado Ve a descansar un poco Hombre Tu salud es lo más importante ¿Verdad? Todavía estamos Apuntados al torneo De primavera Si haces el vago No hacemos otra cosa En la clase Tío, te dejaré atrás Hasta luego Hasta luego Hablando de Oficina del facultativo La oficina del facultativo Puedes oír La voz de Mr. Yumi Dentro Entrar Entrar O no entrar Puedo no entrar Bien De todas formas Ha estado diferente Últimamente Mr. Yumi Cada vez pareces Más una profesional La lección del otro día Me intrigó a mí también Parecía que has pasado Mucho tiempo preparándola Nunca te he visto Tan apasionada Sobre la enseñanza Antes No tiene parangón Sin parangón Sí, he estado estudiando Más últimamente Para hacer los preparativos Dos veces últimamente Dos veces últimamente Cosas como Cómo comunicar Las lecciones Que quiero enseñar Perdón Parece un poco raro Que empiece ahora Sin embargo La cosa es que He decidido Dejar de perder Mi tiempo Siempre viviendo Nada más Que en el presente Oh, qué maravilla Estoy impresionado Por tu cambio De actitud ¿Qué ha generado esto? Bueno Cuando estaba haciendo El vago Un fin de semana Conocí a alguien Así que Miré más A fondo Mi vida Esa persona Eh Fue Sí ha tenido Que ser esa persona Ah, entiendo Y una vez me Pasé Una O experimenté Una epifanía similar Ahora Ahora que lo pienso Encontré A mi querido Merido Gracias a un Gracias a un Destino Llamado Destino Un destino Llamado Destino No es eso Como decir Que mi dolor De cabeza Duele De todas formas No es No es una cosa Muy dura Que decirle A una chica Soltera Como yo Ja 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 Bueno Si me disculpas Las profesoras Parecen ocupadas Mejor nos vamos Decides irte Decides La palabra clave Ahí otra vez Ah Anime-kun ¿Está todo bien? ¿Necesitas algo? Eh No Tienes buen aspecto Tal vez deberías ir A la oficina Del 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 enfermero No No gracias La oficina de enfermería Está prohibida Ah Se te ha caído algo Misteriumi Coge tu teléfono Parece que Misteriumi Se ha dado cuenta Del fondo de pantalla Que hay en él Esto Venga Poyece Los Móviles No se permiten En la escuela ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No se permiten Móviles en la escuela Ah Ese fondo de pantalla Leer hacia abajo Te amo Por favor Oh Dios mío Qué confesión de amor Tan Encantadora ¿Has hecho esto tú Poyeces? Es de mi novia Online O no Fue hecho por No lo hizo Puntos suspensivos Como para querer Continuar la frase Es probablemente La segunda mejor escena Del juego Honestamente la segunda Me parece que sería mejor Pero bueno Literalmente para desvelar Quien te lo ha puesto Pero Es de mi novia online Novia online No importa eso ¿Qué está pasando? ¿Por qué Poyeces Cun tendría Ese fondo de pantalla O esa captura de pantalla? No me digas Que las consiguió online Pero la única gente Que estaba en los servidores Éramos No puede ser No, no puede ser Es una broma No, no, no No, no Cálmate Misterium Ayuda Iré a buscar un doctor Corre Poyeces Cun no me digas Que eres tan suya Y te dije todo eso a ti Yo Yo No, no, no Esto es malo No Ni puto caso El protagonista Cero Llantos Misterium está llorando Esto no puede estar pasando Dejo la escuela Me voy Y no voy a volver nunca Ojalá estuviera muerta Mátame ahora Por favor Cálmate Hola Mayasan No me lo puedo creer Toriumi era maya Increíble No había forma De adivinarlo Por favor Cálmate Hola Mayasan Es tontería Preguntar siquiera Ni siquiera sepa Que está la otra opción Ah Entonces tú eres realmente Más llantos Más llantos Yo Yo soy maya Soy maya Soy maya Mayita sea ¿Tienes algún problema con ello? ¿Por qué no le dices nada? Maldito idiota Esto es tan embarazoso Pero Hay una cosa Que quería decirte Si alguna vez Nos encontrábamos Cara a cara Yo Es gracias a ti Que fui capaz De darle una vuelta A mi vida Así que Estoy agradecida Limpia esa estúpida Sonrisa de tu cara O te la limpiaré Con mis puños Si no te importa Si no te importa Tal vez podíamos Ir a cenar A la mierda con esto Corre Corre como el viento Bien No ha movido un músculo El protagonista Estupendo ¿Podemos volver? No Sería No sería sabio Entrar sin ningún motivo Al váter otra vez Nah Bien Enlaces sociales Chandalman Yukari Maya ¿Quién falta? Ajá Falta Ya sé quién falta El monje Que costó lo suyo El monje De los huevos ¡Ey! Seré un señor pronto Y todo lo que ha de ser Estudiar para mis exámenes Para mis exámenes de entrada Va a ser Va a apestar Quiero decir ¿Cómo voy a ser capaz de estudiar Si me va a estar siguiendo Todo el tiempo? Por supuesto Los abuelos Es verdad ¿Estarán con el árbol? No, ya sé dónde están los abuelos Mis años de señor Están a la vuelta de la esquina El tiempo vuela, ¿eh? Pasé un año entero Acosando y siendo acosada Tendré que pasar mejor Tendré que organizarme mejor El tiempo al año que viene Ya ves Dímelo a mí Hemos perdido el tiempo Muchísimo este año Vamos a Paulonia para empezar El droga muerto Es verdad, joder Me pierdo los enlaces sociales Pero primero El dueño de escape Bueno, sí El dueño de escape Eh, ¿no eres el chico Que solías venir a hablar Con el monje de arriba? Me llamó intentando Comunicarse contigo Me dejó un mensaje Creo que dejó un mensaje para ti Pero no puedo recordarlo Eh, no te apures Espera un momento El dueño del bar Entró en el club Aquí lo tienes Lo escribí Es una buena Que es buena forma de pensar, ¿verdad? Pero mi escritura no es muy buena Espero que puedas leerlo Encontré a mi mujer e hijo Mi hijo es un punk Es un punkarra Es un muerto de hambre por ahí Que no vale para nada Y mi mujer es tan frígida como siempre Esa bruja ¿Qué? Cállate Estoy al teléfono Ha pasado mucho Pero Me Pedí disculpas un Un millar de veces Y todo ha vuelto a la normalidad ahora Supongo que podrías decir Que Hemos vuelto a estar Que estamos enamorados El uno por el otro otra vez Me di cuenta Que mejor que Agarrarme a mi orgullo Necesitaba Joderme Y Y pedir disculpas Gracias, polleces Macarra Si me haces una buena traducción Eh Ten cuidado, crío Hasta que nos veamos entonces Otra vez Eso es Eso es el fin Espero que no haya perdido nada No te has perdido nada No dejo ninguna información de contacto Ni nada Pero estoy seguro que Te encontrarás con él alguna otra vez Tal vez deberías volverte un monje Esa gente se conoce todos los unos a los otros Jajajaja Bueno Pasa por este sitio cuando quieras Si quieres una bebida Siempre que tengas 21 Por supuesto Nos vemos Y hablando de todo un poco Ya que estamos aquí La habitación no está Uuuu Y Creo que no hay nada más por aquí A lo mejor si voy a la farmacia O alguno de los restaurantes O algo Hay algún evento Pero no lo sé Creo que no No me quiero arriesgar Vamos a Iwato Se acabó el contrato A tomar por culo la habitación El de las armas Honestamente Al policía es el que le den por culo Bastante corrupto Ya vendiendo armas a chiquillos Qué cojones Abuelos ¿Cómo os va? La movida Hola Poyez de Chan ¿Cómo has estado? Has crecido mucho Desde la última vez Que te vi Venga cariño No puede ser que haya crecido En tan poco tiempo Lo que ha debido pasar Es que hemos encogido ¿Verdad Poyez de Chan? ¡Ja! Tienes razón Tienes razón Ahí me has pillado Por cierto Poyez de Chan Estoy pensando en darle Este viejo lugar A una remodelación Tal vez Haga que Destaque más que Lo haga más bonito Sí Más rimbombante Que el halo nuevo Que van a añadir A Keko Khan Hablando de todo eso La escuela Ha decidido mover el árbol A otro campo Que también es una solución Pero bueno Se ha replantado En una colina Donde podrá ver todo el campus Así nuestro hijo Podrá ver los estudiantes Y podrá Tener una vista Del colegio Y sus estudiantes Para venderles droga Debajo del árbol La gente ahí Y el legado continuará Creo que Sé que ese árbol No es realmente Nuestro hijo Pero aún así Me hace feliz Una vez que Mi querida mujer Lo oyó No podía parar De llorar Venga Sonríe Va No grites Cariño Se te caerán los dientes De todas formas Soportaremos A Ayudaremos A los estudiantes De Gokan Lo mejor que podamos Parece muy maduro Ahora Poyece Chan Tienes que haber estado Trabajando tan duro Ven a visitarnos Alguna vez Vale Lo haré Sin lugar a dudas ¿Queréis octopía? ¿No? Vale Vámonos A A El muerto El cabrón Y Traidor Muerto Y El muerto No está Porque sigue muerto Pero en su lugar Mujer de mediana edad Ah Hola Ahí Oh Tú debes ser Por Algún casual Tu nombre no será Poyeces Kun Sí, sí Eh La gente le encanta decirlo Sí ¿Y tú eres? Sí Y tú eres ¿Cambia esto algo? No Sí Soy Poyeces Chan Ya veo Así que eres Poyeces Kun Ah Perdóname Soy Miskamiki Ok ¿Eres Miska? Aunque no Pero da igual La madre de Akinari Mi hijo Hablaba de ti Muchísimo Estaba pensando Sobre él Si tienes algo de tiempo Me gustaría sentarme A hablar ¿Te gustaría sentarte A hablar conmigo Un rato? Ok Eh Estoy un poco ocupado Igual que tu hijo Estaba ocupado Estando muerto Cuando subíamos Un enlace social Pero por lo demás Ok Estoy un poco ocupado Más largo Cuanto más largo Mejor Siempre Forever Casi la una Dios mío No va a terminar Esto nunca Ok Es maravilloso Por favor Siéntate Hoy es un día especial Si Los japoneses No envejecen Esa tía Tiene 20 años Y el hijo Tenía 16 O vete tú a saber Pero bueno Qué coincidencia Verte aquí hoy Debe ser otro De los trucos De Dios Hoy es el El cumpleaños De mi hijo El cumpleaños De Akinari Tendría 20 Si estuviera vivo Entonces tú ¿Cuántos tienes? No da igual Solo 19 años ¿Tú? De alguna forma Pero bueno Solo 19 años No fue suficiente tiempo Era casi un adulto Pero nunca lo consiguió Tenía una enfermedad Genética Yo soy Estoy saludable Como una mula Pero él Los autores Lo detectaron Al nacer Que no sería capaz De vivir hasta La mayoría de edad Cada día Me preguntaba Si se despertaría La mañana siguiente Me echaba la culpa A mí misma Por lo que heredó Pero Dijo algo Casi al final Siento haberte traído Tanta Tanto dolor En tu vida Madre Estoy feliz De que me hayan De que me hayan Dado la vida Un poco característico De él Estoy contento De haber sido tu hijo Muchas gracias Por La vida que me han dado Eso es lo que dijo Dijo que Él era el que sufrió Tanto Y aún así Me dijo eso Pero mi hijo Me trajo un montón De alegrías también Sujetando Su cuerpo cálido En mis brazos Después de que naciera Vale Estaba esperando Otro después Esas pequeñas manitas Su primera sonrisa Y su última Eh Oyéndole respirar Tranquilamente Por la noche Cada día Le daba Gracias Por Porque Estaba Por estar vivo Porque estuviera vivo Todos los días Encontraba nueva felicidad En él Y ahora estoy tan Solitario Y no hay nada Que pueda hacer Porque suponemos Que padre no tiene Ese crío Me dio tanto Ahora tengo que continuar Mirando hacia adelante Eso es lo que pienso Comeré Las mejores comidas Visitaré Los lugares Más exóticos Todo lo que Mi hijo No pudo hacer Tendré Tantas historias Que contarle Sobre las cosas Que he hecho En ese día Cuando nos encontremos Otra vez En el otro lado Si no tuviera Eso Que anticipar Vale Eso que mirar Adelante No sabría Cómo podría continuar Eso me recuerda Cuando la condición De mi hijo Empeoró Empezó a escribir Un relato Pero cuando Cuando estaba Limpiando su habitación No encontré Nunca el blog De notas Dijo que Te lo iba a enseñar A ti primero Cuando hubiera Terminado Le pregunté Por qué No a mí Y se rió Y me dijo Tú serás la segunda En verlo mamá Supongo que no fue capaz De terminar la historia Si que lo termino Yo tengo El blog de notas Pero nunca te lo dijo Porque es una mala madre Jóete Si que lo termino O yo tengo El blog de notas Besar Siempre es la opción Lo maté Y vendí El blog de notas Era un Beseler Vamos El puñetero Cocodrilo Ese Violeta O no sé De qué coño Iba A la madre Que le parió Si que lo termino Sí ¿Qué? ¿Entonces fue capaz De darte el blog de notas? Sí No sabía que tuviera madre Suponía que no Yo no tengo padres Le explicaste Cómo recibiste El blog de notas De Akinari Y oyó toda la historia Sobre ti O sobre él Yo qué sé Ya veo Estoy tan contenta Era mi única Mi único arrepentimiento Es difícil pensar Que no fuera Era triste pensar Que no fuera capaz De terminar su proyecto Ya veo Deberías guardarte El blog de notas Estoy seguro Que es lo que Mi hijo hubiera querido Esperaré a que me lo diga Él mismo Cuando lo vea otra vez Je Ahora tengo otra cosa A la que Mirar en el futuro Así que no me cuentes El final No me lo spoiles Estoy contento De que nos hayamos Conocido Gracias Hay un Una Un consejo Que me gustaría Darte Como una Vieja Dama A un joven Vieja Vieja Padecéis la misma edad Cuida bien De los que te son De los seres amados Si esperas Si esperas hasta que el tiempo Llegue Estarás agarrándote A sus cuerpos Fríos Y entonces será Demasiado tarde La hostia puta Que hardcore La madre Todo el mundo Que nace Morirá algún día No solamente A Kinari O yo Tú también No solamente A Kinari Yo O tú Le pasa a todo el mundo Eso tiene más sentido Pensaba que me estaba amenazando Y antes de que eso Sí que antes de que eso pase No No hace falta una gran producción No tienes que Ser un gesto grande Pero Si amas a alguien Házselo saber Todos pasamos por la vida Con las mismas dificultades La mismo Dolor de corazón En realidad La misma Yo que sé Sentimiento descorazonador Tenemos que ser capaces de Entregarnos el mismo amor Y Gentileza Los unos a los otros También Estoy seguro de que Tienes algo precioso Que puedas Compartir con la gente Recuerda siempre eso Por Dios Que charla Adiós Madre del muerto Otra más Junto con los abuelos Plantamos un árbol En el norte La Kinari Y ese Nah Se hizo pasar por vivo Cuando estaba muerto Al final Como nos dio el blog De notas Si estaba muerto En ese momento Pero bueno Ya Hemos visto Todos los enlaces sociales Que teníamos a nivel 10 Definitivamente todos Y podemos irnos ya Para casa Menos mal Parecía que no se iba a terminar nunca Todos los enlaces sociales A nivel 10 Todos Definitivamente todos Salvo uno La televisión está encendida Las noticias Están en antena Lo siguiente Un reportaje especial Sobre Las increíbles comodidades Corporación Limitada Lo que sea Del programa Las increíbles comodidades De Tanaka El presidente El fallo del presidente Tanaka De contabilizar Algunos gastos Ha causado Un revuelo En los medios Últimamente Recordar su enlace social Ahora nos unimos Con nuestro reportero En vivo De la escena Estoy Emitiendo Desde Las oficinas Centrales De las increíbles Comodidades de Tanaka Donde un montón De periodistas Se han reunido Se dice que el presidente Tanaka Va a llegar pronto Para hacer una declaración La tensión en el aire No puede negarse Gracias Estaremos esperando Más noticias Si algo pasa De vuelta al estudio Los gastos Sin reflejar Han generado Una increíble Una grandísima investigación Algunos Tienen la teoría De que la causa Es evasión de impuestos Sin duda Recuerda que es El presidente Tanaka De quien estamos hablando Engaña a sus propios Espectadores Por unos pavos extra Apuesto A que Le cortaría El pescuezo A su madre Por 5 yenes No importa Cuanto sea El valor De sus acciones Si Cuanto Se alcen Cuanto se alcen El valor De sus acciones Nunca estaba satisfecho Es peor Que Es más bajo Que el Que el estómago De un De una De un gusano Todo ese dinero Y la caridad No ha visto Ni un centavo Bueno Estoy segura Que no es tan malo Como Se le hace ver Es solo que Esperar Algo ha ocurrido En la escena El presidente Tanaka Ha aparecido Lleva un micrófono Parece que va A cantar Lo cual explica Que Tanaka Es el que canta La canción Todas y cada una De las veces Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El portador De tus deseos Hola a todos Las increíbles Comedios de Tanaka Durante todo el año Llueve O Haga sol Tenemos un monopolio En los objetos Más baratos De mayor calidad Nuestros Consumidores Los gritos De placer De nuestros Consumidores Causan Polución Causan Como sea Polución ambiental Una polución Sonora Como sea Ruido A casco porro Nuestras acciones Suben tanto Que son Un peligro Para los pájaros Y convierten Perdedores A toda la gente Que no compra Somos el único Milagro Que queda En este triste Y desolado Mundo Esa es La garantía De las comodidades De Tanaka Esperamos Vuestras Esperamos Vuestros negocios El coche Del presidente Tanaka Se fue Se ha ido Contaminación acústica No salía ¿Qué demás Estás haciendo? Te llamas Un periodista Si no puedes Conseguir Ni un solo Comentario De él Es tan bueno Como publicidad Gratis Tenemos que Interrumpir Eso ahí Hemos recibido Un fax Es del presidente Tanaka El mensaje Dice Hola Soy Tanaka El mejor amigo Que tu bolsillo Ha tenido nunca Y lo que está En mi bolsillo Son mis propias Son mis asuntos No es dinero De la compañía Así que hago Con él Lo que quiera Así que No importa Como lo use Pero dejarme Aclarar una cosa No estoy avergonzado De absolutamente nada Mi conciencia Está limpia Queridos espectadores Comprar mis productos Libre de culpa Las increíbles Comodidades Aquí todo el año Lleve O haga sol Lleva o haga sol Comprar ahora O ahogaros En amargas lágrimas Adiós Aparentemente No tiene Intención De revelar Para que utilizo Los fondos Que literalmente Si que utilizó Para caridad Por el motivo Totalmente Equivocado Equivocado Pero bueno Tanaka no tiene Es que Tanaka no tiene Vergüenza Solo porque haya Conseguido algo de dinero No quiere decir Que pueda Burlarse de los Sentimientos Del hombre De a pie Un representante De Joe K public No sé Quien coño Es eso Tiene algo que decir Y no está dispuesto Y no tiene miedo A decirlo Los Cerdos Como él Es Cerdos gordos Realmente es una Como una expresión De los Grandes Mandatarios De empresas Etcétera Como los Gatos gordos Pero bueno Que se Alimentan Del exceso De capitalismo Deberían Bla 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 Muchas gracias Aquí termina Nuestro reportaje Especial Sin más Pistas De cómo Los fondos Han sido Utilizados Solamente podemos Esperar Que haya sido Por motivos Humanitarios Lo próximo Nuestro Nuestra Visita diaria Al mercado De acciones Donde las Acciones De las Increíbles Comodidades De Tanaka Están subiendo Por los Están subiendo Disparadas Gracias a las Revelaciones Tan bizarras Que acabamos de ver El reportaje Continúa Da pa largo Bien Todo está Tranquilo No parece que el resto De gente Hayan vuelto Todavía Deben estar disfrutando De la Pacible Noche Aunque acabas de volver De clase Te sientes muy cansado Deberías dormir pronto Esta noche No nos dejan opción De hacer nada Podríamos cagar otra vez Pero ya he cagado en clase Lo cual siempre mola Así que a sobar Porque aunque parezca Que aún nos podían Meter un mes más Entre El fin del juego Y marzo Que vimos que iba a ser El final de verdad No Un mes después ya Por amor de Dios O sea que el juego Si que miente No es un año entero Te saltas un mes Por ahí Y algunos Estes Pero bueno La clase ha terminado Por hoy Y Esto es otra oportunidad Me parece que para ver Los eventos ¿A que sí? Eh Algo me estaba preocupando ¿Quién solía sentarse En esta silla vacía? Eh Era No me acuerdo Era No te acuerdas tampoco Como que no sabes Qué decir Tío me está volviendo loco Sí Sigue pensando en ello Pero No me he saltado Hablar con nadie Así que Algo más de Misuru ¿Recuerdas lo que pasó Hace un mes? Para nada A cagar otra vez Fantástico Puedo volver a la habitación Directamente Podría dar vueltas Como tonto La gente creo que puede Tener alguna frase nueva Les pueden dar por culo Un montón Voy a volver a La habitación Y entonces Deberían pasar cosas Por fin algún día De estos Puede Pero Como he hablado Con todo el mundo No me queda ningún Enlace social Ahora 100% seguro De que no Esos dos siguen a su rollo Vamos a la habitación También podría hacer El imbécil Ir a chagal O alguna tontería Pero nada igual No hace falta Para absolutamente nada Ahora sí que es el final De verdad Por Dios Pero Si recordáis Hay una cosa Bla 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 Estás cansado Mañana Es el día De la graduación Eso es lo importante Pero antes Cielo Mist Casi se me olvida Pero no Lo prometí Sobey Y mad bull Porque aún falta un evento Y sí Es el 5 del 3 Que vimos también En el final Malo Que no hay tantos Cambios Por ahora 5 Soy yo Ayguis ¿Puedo por favor entrar? ¿Abrir la puerta? No abrir la puerta ¿Cómo de largo Podremos hacer el final? ¿Cómo de largo? ¿Cuántas horas Será el vídeo final? La madre que parió Pero sean 200 Por mis santos cojones Vale Abrir la puerta ¿Sabes qué? No abrir la puerta Pero yo Parece que está enfadada Decides dejarla entrar No hay opción No había opción Realmente No sé por qué Siquiera Era una opción Nintendo Eran las dos Sí Pero le hemos cabreado Gracias a Dios Estoy tan feliz De verte otra vez Me viste hace dos días Siento haberme Se haber aparecido Tan repentinamente Pero necesitaba Hablar contigo Realmente Sin problema O ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué quieres decir? Básicamente ¿Sin problema? ¿En qué estás pensando? No Nadie ¿En qué estás pensando? Venga Recuerdo todo Todo el mundo parece haberlo olvidado Pero yo lo recuerdo Ese día Nosotros Terminamos con la hora oscura Se supone que se reinician los recuerdos De todas formas Como ya ha sido evidente Pero ya es evidente que no es el mismo final Ese día nosotros Tienes razón No llores Aunque Sigo pensando que Son lágrimas de robot Pero Tienes razón O no llores Tenía un disco duro secundario O algo es probable Es una cosa buena que hacer Hacer copias de seguridad De vez en cuando Tienes razón Lo siento Es solo que cuando recordé Como que hubo algún momento Que sí que perdió los recuerdos Pero ha vuelto a recordarlos Tenía miedo de que fueras ir a algún sitio lejos Como hiciste en la última batalla Tengo el poder de volar ¿A qué mola? Eso no pasará Emo Puntos suspensivos Eso no pasará Puntos suspensivos ¿Cuánto retardo hay en el chat? Puntos suspensivos Besarla Besarla Por supuesto El día de la graduación es hoy, ¿verdad? Lo siento, la ceremonia ya ha comenzado Lo siento tú Lo siento a nosotros Que hacemos todavía perdiendo el tiempo aquí Qué buen tiempo hace fuera ¿Lo recuerdas las promesas que todos hicimos? ¿Por qué no vamos allí y esperamos al resto? Podemos disfrutar de la vista de esta pacífica ciudad Se supone que recordamos también Aunque antes en colegio no lo hemos recordado Pero ahora se ve que sí Pues no nos hemos olvidado de nadie Simplemente como no habrá ¿Qué más da? El tiempo de partir por fin ha llegado Aunque este sea nuestro último día juntos Quiero que la clase senior Queremos que la clase senior Sepa que han ganado nuestro respeto Os deseamos a todos vosotros Felicidad Buena salud, felicidad y prosperidad Gracias a esta ocasión Os deseamos a todos Una buena despedida Una gran despedida De parte Del cuerpo estudiantil Esto ya cambia porque no estamos en esta escena El protagonista Siguiente Una palabra del valedictoriano No sé qué es De la clase D Mitsuru Kirillo Gracias Este último año Acepté una gran responsabilidad Como presidente del consejo estudiantil Cuando me dirigí a vosotros Por primera vez en este pódium Os hablé a todos de aprovechar las oportunidades Mientras tuve Tenía la oportunidad Entonces ha tenido que ser el destino El que intervino Y me dio Un recordatorio de esto Como muchos sabéis Mi padre Inesperadamente Inesperadamente Falleció debido a una enfermedad repentina Enfermedad repentina Wow Eso es raro Nunca la había oído Dudar en una Atragantarse Sí Dudar en una Charla antes Quédate sin Jiro Es un gran día Tiene que ser duro pensar Sobre su padre Anime polleces Lo recuerdo Con la muerte de mi padre Perdí mi sentido en la vida Espera No se suponía que ¿Akihiko senpai? ¿Qué pasa? Pero ahora tengo algo por lo que vivir Ya no correré del futuro Me enfrentaré al De cara Llevaré a cabo El deseo de mi padre Estoy Decidida Y no sé qué me ha desecho al final Pero alguna otra tontería La promesa Se lo debo todo a mis valiosos amigos Y hemos decidido No perder La esperanza No importa lo que traiga el futuro Senpai Hicimos una promesa Vamos a encontrarnos con él Y con Aegis también Es cierto Apenas pudo esperar Vamos El viento se siente tan bien Es mi primera vez Experimentando La primavera Es verdad Falta el perro y el chiquillo Y Sinjiro sigue muerto Pero esta estación Eventualmente terminará Después de Luchar contigo Y enfrentarme al fin del mundo Por fin empecé a comprender Lo que significa vivir Si tú lo dices Pensar por ti misma No huir Aceptar lo inevitable Todas las cosas eventualmente terminan Todas las cosas vivas eventualmente desaparecerán Solamente aceptando esto Es como uno puede descubrir Lo que quieren realmente Lo que significa El sentido de su vida Joder Con el robot Y el sentido de la vida Monotemática Como la otra Con su padre Ahora sé por qué estaba tan atormentada Por mi falta de fuerza Proteger a los otros Se volvió más que una orden Que tenía que obedecer Quería hacerlo por mis propios motivos Me di cuenta de esto Una vez que intentábamos prevenir Una vez que decidí Decidí Prevenir la caída Cuando pensé que nunca te vería otra vez Algo más Me resultaba claro Lo que quería más que nada Y entonces me decidí Decidí que continuaría protegiéndote Quería ser tu fuerza Sé que no soy la única Que puedo hacer esto Pero está bien Mi vida Merecerá la pena Si es por este motivo Gracias No llores Estará bien No llores O estará bien No llores Robot Pon la mano Tienes razón ¿Qué estoy haciendo? Lo entiendo ahora Así que deberías estar feliz Oye voces que te están llamando Todo el mundo Todo el mundo Parecía que estaban más cerca De lo que realmente están Me di cuenta de que yo también Tengo amigas ahora No tienes por qué salvar el mundo Para encontrar el sentido de la vida Algunas veces Todo lo que necesitas Es algo Simple Algo de lo que ocuparte Seguiré viviendo No importa cómo Para poder protegerte El gentil viento Perdón El viento no La luz De primavera Calienta tu cuerpo Sientes un poco de sueño Un poco de modorra Gracias por todo Debes estar cansado Por favor Descansa un poco Estaré aquí contigo Me quedaré aquí contigo El sonido de los pasos Y voces familiares Están acercándose Pronto todos tus amigos Estarán aquí a tu lado Te está entrando más sueño Tus ojos Se sienten pesados Cerrar los ojos O puntos suspensivos Puntos suspensivos Puntos suspensivos ¿Por qué no? Ahora sí es el final Por fin Y No te preocupes No te preocupes Siempre estaré a tu lado Protegiéndote Como no Podía ser De otra manera El tópico número uno El tópico número uno del juego El tópico número uno del mundo El protagonista muere Se sacrifica por todos los demás Fabuloso Maravilloso Estupendo Créditos Créditos Ver créditos Después de los créditos Habrá spoilers Sobre The answer Me ha los créditos Yo vengo ahora El tópico número uno ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es final, 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 y ahora ya son cosas de lo nuevo, que le ponen un traje distinto al robot, porque por qué no, pero bueno, creo que lo voy a quitar porque si no se va a estar repitiendo todo el rato, o voy a entrar a cargar partida guardada. Que ahí sí que no, sí que ya no va a volver a poner la intro, pero... 110 horas, dos horas de esas son de hacer a puñetero Susano, que costó un huevo que consiga sus habilidades. FES. La respuesta. Son varias mazmorras, otra vez, pero sin mucha explicación. Aparece un robot nuevo, porque por qué no va a aparecer un robot nuevo. Que esto ya van a ser spoilers, son spoilers de FES, si queréis jugar a FES, fuera, ya, se acabó, se acabó, se acabó Persona 3, adiós. Que básicamente es la personalidad, o una especie de... la proyección de los pensamientos del robot, o algo así. El robot, por cierto, consigue el poder de poder fusionar personas, porque por qué no va a poder fusionar personas. Consigue el poder del protagonista, porque sí. Porque el robot no está forzado en absoluto la relación con el puto robot. No puedes decirle una mierda. No subes una torre y desciendes abajo de unas puertas, o no sé qué. Y cada una de las puertas te lleva a... a un sitio. Y ves una escena de una de las historias de los protagonistas, de cómo, cuándo consiguen los poderes, digamos. De los personajes, del resto de personajes que sí que están. El principio de FES es súper decepcionante. Es como... Aquí la gente ha pasado del sacrificio del protagonista, y se van a querer olvidar de él, y cada uno se va a tomar por culo, a hacer sus cosas. Y la gente como que pasa un poco de todo, y como que no ha cambiado nada, ni la personalidad de ninguno de los personajes, ni nada. Y al final, se quedan encerrados en la habitación, en un bucle temporal, literalmente. El tiempo no avanza, día de la marmota. Y el robot se encuentra a Igor, por supuesto que sí, claro. Y puede hacer personas de todos los tipos, porque su personalidad es, por supuesto, un lienzo en blanco. Sin tener que... sin ningún parámetro definido, como el protagonista. Y... y... qué cojones. Y... yo... qué coño sé. Y... Y hay alguna escena de cómo se unen los protagonistas. O sea, de cómo consiguen los poderes, del momento en el que los consiguen. Que son escenas un poco de mierda. Se ve a Mitsuru de pequeña, con los experimentos que hacen y todo eso. De que consigue los poderes para defender a su padre o algo así, porque entran en Tartarus. Y... y... A Kijiko de un poco más joven en el club de... de los puños y eso. Y Mitsuru reclutándola. Creo que se ve algo de Sinjiru, no me acuerdo. Se ve al chiquillo declarando a la policía cuando matan a la madre y que parece que se acuerda de algo, pero que parece que no. Y tonterías. Y al final... Te explican qué coño ha pasado con el protagonista. Porque parece que muere, pero parece que no, pero no se sabe muy bien. Pero casi queda más claro en el final normal. Subes a... no sé dónde. O sea, llegas al final de... La nueva mazmorra. Te vas a encontrando como visiones del protagonista por ahí, por la mazmorra. Que te va sacando enemigos contra los que luchar. Y... Llegas al final, luchas contra él. Es como una especie de figura de arcilla. Con la forma del protagonista. Es una cosa un poco rara. Y al final, luchas contra un jefe gigantesco también. Ahí como... Uuuuh, esto es muy importante. Y al final... Ves... Cuando lo derrotas... Que... Hay como una puerta. Donde está... Digamos, atrapado. Como que es... Donde no puede atravesar. Donde no puede pasar. Nix. Nix. Y... Y... Por eso... El protagonista está como... Atao. Como una especie de visión del protagonista. O algo así. Como el protagonista. Como congelado en el tiempo. También como hecho de arcilla. O algo así. No lo recuerdo espectacularmente bien. Como encadena una puerta. Como que él es el que está haciendo que no pueda... Nix. Destruir el mundo. Fin de la historia. Y ya está. Su sacrificio. Y que gracias a que su grandísima fuerza de voluntad y todo eso... Vos consiguió un par de meses más. En el mundo real. Hasta que tiene que abandonar su conciencia. Digamos. Para encadenarse ahí en plan protesta. Para que no corten los árboles. En la puerta esa. Y la visión es un poco ridícula. Y casi es mejor... Imaginarte que se ha tenido que sacrificar para que Nix no pueda venir. Que no verlo literalmente encadenado a una puerta. Porque sí. Así en medio del espacio. Como cuando al final del juego están los protagonistas ahí en el espacio. Porque sí. Son 30 horas. No sé cuántas horas. Pa' eso. Lo cual no merece la pena. No merece la pena. Nada en absoluto. Es súper repetitivo. Porque es nada más que combate. 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 Y nada de relaciones sociales. Apenas hay conversaciones entre los protagonistas. Todo lo de las cadenas es un poco... Una... Casi... Es un simbolismo. De que está el protagonista evitando de que Nix venga. Pero eso ya te lo imaginas en el final. Está muerto. El caso es que está muerto y no va a volver nunca. Fin. Y ya está. Esos son las spoilers de... Fez. ¿Y por qué no voy a hacer, digamos, la respuesta? Porque es que es relleno. No aporta casi nada. Hay cuatro escenas. Y ya está. No merece la pena mucho. Para nada. Así que... Así está. Bueno. Pues... Ahora sí. Definitivamente. Se acabó. Persona 3. Fez. La respuesta incluida. Porque no la voy a hacer. Porque es que me pedís un poco de tontería. Es relleno. Es porque sí. No aporta demasiado. Buscas el vídeo. Busca las escenas. Y ya es como si lo hubieras jugado. Es que no hay decisiones que tomar siquiera. No hay nada. No hay nada que hacer. Es un robot. No toma decisiones. Pues nada. Venga ya. Se acabó. Nos vemos. Con Persona 4. No va a ser la semana que viene. Será dentro de un poco más. Porque formatear ordenador. Quién sabe lo que tardaré. Pero tal vez la otra que viene. Pronto. Persona 4. Golden. La versión de PS Vita que tiene muchas más cosas. Y me gusta más que el 3. Y Dios mío. No lo parece. Viendo que hemos tardado 110 horas. Y el vídeo este del final se va a alargar hasta el infinito. Y un poco más. Se supone que me estaba dando prisa. Porque estaba ansioso por empezar el 4. El 4 me lo voy a tomar con calma. Sabe Dios cuánto vamos a tardar. Pero el 4 Golden es muy bueno. Y no puedo esperar. Así que cuanto antes mejor. Semana que viene la otra. Una de estas dos. Nos vemos entonces. Se acabó el juego. Por fin. Parecía mentira. Pero se acabó eventualmente. 200 vídeos. 110 horas. Y 300 millones de pisos de Tartarus después. Persona 4 Golden dentro de poco. Adiós. Se acabó de verdad. De verdad. No me lo puedo yo. Es como madre mía. No me lo puedo creer que se acaba. Es como raro. Se acabó.